Yo no maldigo mi suerte porque mi dinero nací Aunque me ronde la muerte no tengo miedo a morir No me da pibia el dinero porque de otro putío me llena Ser el mejor barrenero de toda sierra morena De toda sierra morena Bajo a la mina cantando por el que se queda en el altar Mi madre queda rezando por el lío que se va Cuando tengo una pena lanzo al viento mi cantar Soy minero En pleno corazón con puto y barrenas Soy minero Con caña, vino y ron me quito las penas Soy barrenero porque a mi nada me espanta Y solo quiero el sonido De una taranta Compañero Tal al marro pa' cantar mientras calvillo Y al compás Tal al marro quiero repetirla al montón Pero tío, yo soy minero Soy barrenero porque a mi nada me espanta Y solo quiero el sonido Y solo quiero el sonido De una taranta Compañero 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 Tal al marro pa' cantar mientras calvillo Y al compás Tal al marro quiero repetirla al montón Pero tío, yo soy minero Salido 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 Música Mis males no tienen cura, yo estoy penando por tu fatiga Cuchillo de tu locura me está matando, esa entraña mía Que soy minero, venta Recuerda que yo te quiero, aunque no quieras Ay, 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 aunque no quieras Música En el fondo de la mina grabé tu nombre con mi barrena Con un letrero que dice, viva mi novia guapa y morena Que soy minero, venta Que yo te quiero, aunque no quieras Ay, 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 aunque no quieras Música En la boca del muestro vende tabaco Vestidita de negro y el pelo blanco Música 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 Abuela Abuela, déjame quererte a ti como no he querido a nadie Abuela Abuela Yo tampoco conocí ni a mi abuela ni a mi madre Abuela, aunque no llevo tu sangre ni tampoco tu apellido Yo quiero verte a ti como no he querido a mi amor Yo pensé que algo malo le pasaría Me llegué a su casita que estaba viarita Y estaba en su sillita que estaba muerta Abuela Como nadie le lloraba, a su lado me quedé Y las flores de mi llanto en su mano derramé Abuela, déjame quererte a ti como no he querido a nadie Abuela Abuela Yo tampoco conocí ni a mi abuela ni a mi madre Abuela, aunque no llevo tu sangre ni tampoco tu apellido Yo quiero verte a mi amor Y así entendremos los dos lo que nunca hemos tenido Yo tengo un niño chiquito, que cuando dice papá, siento mi vida colmada De tanta felicidad Como el ángel de la guarda Para mi niño seré Siempre mi mano en su espalda Para guiarla está el bien Me gustan los niños que les voy a hacer Me gustan riendo, llorando también Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Con su pelito dorado Y su boquita de miel De la manita agarrado Yo voy jugando con él Ya estoy soñando ese día Para llorar de emoción Viendo lo alegre y contento Haciéndola como unión Me gustan los niños que les voy a hacer Me gustan riendo, llorando también Jugando con ellos me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí Dejar que los niños se acerquen a mí Dejar que los niños se acerquen a mí Sevilla tuvo que ser Con su lunita plateada Vestido de nuestro amor De azules y engañadas Y nos quisimos los dos Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Por dos amores que han muerto Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Por dos amores que han muerto Hay barrio de Santa Cruz Hay plaza de Doña Elvira Hoy vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Por dos amores que han muerto Y a todo aquello que han muerto Y a todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Están clavadas dos cruces Nuestras promesas Nuestras promesas de amores Y a todo aquello que han muerto Pero de dos amores que han muerto Por dos amores que han muerto Y él es mío Cuando anochece en la plaza Y amanece en los faroles Para rezar ante Cristo Y te pase tu abacidad Y la guarda a mí Amaré 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 Te traigo de las mines, te traigo de mi jardine una violeta mora. Y el macetero, el macetero traigo las flores más frescas y lindas del mundo entero. Y el macetero se va, el macetero se va, el macetero... y el macetero se va, el nacho... Ya llega la estudiantina, la estudiantina llegó Y una mujer la ilumina con su mirada de Don Balcán Alegren los estudiantes, haciendo el tiempo feliz Van deshojando sus cantes por los rincones de mi matiz Sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante Sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes Sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña Sal a tu balcón, sal a tu balcón que te canto Dios Mujeres madrileñas Y el tuno que iba adelante estudia sin descansar Y el cuarto que es más tunante busca la forma de no estudiar El quinto estudia a los astros y dice sin vergonzón Que para ver las estrellas, Sofía Loren es la mejor Sal a tu balcón, sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante Sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes Sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña Sal a tu balcón, sal a tu balcón que te canto Dios Mujer madrileña Sal a tu balcón, sal a tu balcón, sal a tu balcón, sal a tu balcón Que fresquita va hoy el agua del Avellano El agua del avellano, que engrana vendiendo bollis. El agua del avellano, que engrana vendiendo bollis, hay una fuente famosa, la fuente del avellano. Toda la mañana subo, camino de la fuente, y así lanzo mis regones. ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? Que va como la nieve. El agua del avellano, que va como la nieve. ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? El agua del avellano. El agua del avellano. El agua del avellano. ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? El agua del avellano. ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? Que ven a la fuente? ¿Cuándo pasa pa' ir a la fuente? Y por eso es mi cantar Quiero hacerte una corona que robe mi Barcelona Desde el tibidado al mar Quiero hacerte una corona que robe mi Barcelona Desde el tibidado al mar Gracias